Pues voy a hacer ese sistema usando el método de Gauss. Lo primero que yo hago es ponerla como si fuera una matriz, porque es mucho más fácil operar los números. Mucho más fácil poner 1, 2, menos 1, 5, 2, menos 1, 4, menos 1, 1, 3, 4, 1, 9. Y el objetivo de Gauss es dejar el sistema escalonado. Es decir, operando la fila hace que lo debajo de la diagonal principal, que es esta, sea 0. ¿Cómo? Pues le pongo un nombre a cada fila, fila 1, fila 2, fila 3. Y mi primer objetivo es operar la segunda con la primera, para que aquí me quede un 0. Entonces, si hago F2 menos 2F1, me queda 2 menos 1, 4 menos 1. Es menos 2F1, porque te tiene que dar 0. Claro. Menos 2 por 1, menos 2, más 2, 0. Y hago menos 2 por la de arriba, queda menos 2, menos 4, 2, menos 10. La sumo y me queda. Menos 5, 6, menos 11. ¿Vale? Entonces, ya puedo escribir. La primera fila se queda igual. 1, 2, menos 1, 5. La segunda sería 0, menos 5, 6, menos 11. ¿Vale? Y ahora, para la tercera, como esto es un 3 y esto es un 1, tendría que multiplicar esta por menos 3 y sumarle esto. Es decir, sería la tercera fila, menos 3 por la primera. Esto sería 3, 4, 1, 9. Y menos 3 por esta, menos 3, menos 6, 3, menos 15. Es decir, la tercera me quedaría 0, menos 2, 4, menos 6. Esto es siempre igual. Se opera la segunda con la primera. La tercera con la primera. Y ahora, tengo que operar la tercera con la segunda. Para hacer que aquí haya un 0 de alguna manera. Entonces, lo que yo hago es multiplicar la tercera por el coeficiente de i, en este caso, es la segunda. Es decir, por menos 5, menos 5, F3. Y la segunda, por el opuesto, porque tenga el mismo signo, me tiene que dar menos, más 2, por F2. La opuesta de esta, por esto. Y me va a dar 0. Menos 5 por menos 2, 10. Menos 10, 0. Entonces pongo, menos 5, F3. Sería 0, 10, menos 20, 30. Y 2 por la primera sería, menos 10, 12, menos 22. Y me queda, en la tercera fila, 0, 0, menos 8, 8. Entonces ya puedo poner la matriz triangulada. Me quedaría, 1, 2, menos 1, 5. 0, menos 5, 6, menos 11. Y 0, 0, 0, menos 8, 8. ¿Vale? Y ahora que la tengo así, le vuelvo a poner la X, la Y, la Z. Sería X más 2Y, menos Z igual a 5. Menos 5Y, más 6Z igual a menos 11. Y menos 8Z igual a 8. Y ahora de aquí puedo despejar la Z. Que me daría 8 entre menos 8, menos 1. Una vez que tengo la Z puedo sacar la Y. Me quedaría menos 5Y. Menos 6 igual a menos 11. Me queda menos 5Y igual a menos 5. Y sería 1. Y ya puedo despejar la X, saliendo la Y y la Z. X más 2 por 1. Menos menos 1 igual a 5. Me queda. X más 2 más 1 igual a 5. Y X me da 2. ¿Vale? Es lo que había preparado yo desde el principio. ¿El qué? No. Menos más.